La pérdida de un motor fuera de borda ocurrida en el río Bobonaza, en el sector de La Cuya, en la parroquia Cadelos, en el interior de Pastaza, prendió las alarmas entre los habitantes de esa cuenca que en su casi totalidad son indígenas quichua. Personas no identificadas aún se llevaron el motor con su respectiva canoa, pero luego abandonaron la embarcación por el mismo sector. No hay ningún testigo. ¿Nadie sabe nada? Nadie sabe nada. Ellos tendrían que seguir dando investigación y todo eso. Este hecho, que afecta hoy al gobierno parroquial de Montalvo, no sería el único que se ha registrado en los últimos meses. Antes del pueblo, Sarayacu se robaron dos motores. También se perdió el motor de Sarayacu, entonces, lamentablemente, no hemos tenido ningún conocimiento. El medio fluvial es el más utilizado por los miles de habitantes que tiene esa selvática región, donde se asientan nueve comunidades. Entre las más importantes, Sarayacu, Pacayacu, Montalvo, Jatum Molino. Al menos unos 20 viajes diarios, tanto de salida como de ingreso, se registran por este río, transportando personas y carga. Los lugareños destacan que el fluvial es el medio de comunicación que más utilizan y por ello cada familia tiene su propia embarcación. La otra opción es el aéreo, pero sus costos son muy elevados. Se pide que este caso se investigue y no quede en la impunidad. Que la policía, asentada en Canelos, amplíe sus operativos de control a la cuya como a la Tazaz, lugares donde son atracadas las canoas. Informó Edwin Fernández.